¿Qué más se le puede pedir a la vida? Bueno, por ejemplo, se le puede pedir juntar unos manguitos e ir a ver a Colapinto a Brasil, ¿no? Ahí lo teníamos al profe querido, nuestro gran analista, al profe Daniel Pardini, desesperado por ir a Brasil a ver a Colapinto, que evidentemente es lo más cerca que tenemos, la mayor posibilidad que tenemos de ir unos días, disfrutar la Fórmula 1, después de tantos años de no tener a un piloto argentino. Lo tenemos en línea a Pablo Casabona, es el jefe de marketing y alianzas de Atrápalo, que están organizando justamente esto, la posibilidad de poder ir y pasar un buen momento en San Pablo. Querido Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Todo bien? Bien, querido, bien, todo bien, todo bien. Bueno, a full, ¿no? Con esta organización. Sí, a pleno, a pleno, a pleno. Viste que, bueno, el fanatismo de los argentinos, la escaloneta hizo que ahora seamos todos la franconeta. La franconeta, me imagino, a ver... Estamos en modo franconeta. Estamos en modo franconeta, pero vale la pena, vale la pena. Sí, totalmente. Les son gustos. La vida, Pablo, es una sola, perdés estos momentos. Totalmente. 42 años pasaron desde que... Totalmente, sí. ...no le corría en Fórmula 1. Exactamente. Bueno, a mí se me vuelan un poco las chapas y se me caen las sotas. Y yo tuve la suerte de ir a ver acá en Buenos Aires a Reutemann. Bueno, esperemos que Colapinto venga otra vez en algún momento a competir en Fórmula 1. Si sigue así, no, si sigue corriendo, como está corriendo el chico este. Bueno, a ver, contanos, ¿qué ofrece Atrápalo para ir? Bueno, te cuento un poquito. En Atrápalo lo que se preparó fue un paquetito fácil, rápido, de cuatro días, donde vas a poder disfrutar, bueno, en estas cuatro noches, que lo vas a poder disfrutar ya sea con vuelo o sin vuelo, porque, viste, tenemos todos los escalonados. La persona que solamente quiere la entrada y el hotel, por ahí a San Pablo, si quiere ir en auto, puede hacerlo tranquilamente. Y el que quiere ir con avión, que también tenemos esa opción. Y la diferenciación de con qué tribuna tenés estar, si la G o la H, que son los dos sectores en los cuales tenemos... Claro, o sea, esto incluye la entrada. Incluye la entrada en estos dos paquetes, en los cuales arrancan desde los 1.733 dólares por las cuatro noches, pero sin el vuelo. Lo que sí te incluye es, obviamente, la entrada, el alojamiento, vas a tener un kit de regalo, el traslado del autódromo para los tres días, y, obviamente, las entradas para tanto el viernes, que son las pruebas libres, el sábado la clasificación, y el domingo la carrera. Que si te gusta la Fórmula 1, vas a todo. Ah, sí, vas a todo. Todo lo verías. No, y si no te gusta también, vas a ir sí o sí a alentar a Colapinto. Así que tenés, ya te digo, depende de la tribuna, porque en una tribuna estás situada más en el fil de la recta, entonces estás ahí para ver lo más rápido que pasan los autos, que pueden alcanzar los 330 kilómetros por hora, que es la tribuna G, o si no, en la tribuna H, que tenés más la vista de la famosa S de escena. Entonces, bueno, ahí van a diferir un poco los valores, pero arrancan desde los paquetes, desde los 1.733 dólares sin el aéreo, o 2.516 dólares con aéreo incluido. Pablo, ¿cómo hace la gente? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se engancha con ustedes? Mira, la forma más práctica es que, por la web, obviamente, atrapalo.com.ar, tenés todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, atrapalo.ar, y si no, bueno, ahí directamente en la página web van a encontrarse con no solamente poder ir a ver a Franco Colapinto, sino todas las demás opciones. Pueden también contactarse vía telefónica al 0800-345-0014, o por WhatsApp al 5411-5031-9100, de lunes a viernes, 9.18. Esto dentro del abanico de opciones que te ofrece Atrapa en otros espectáculos, en otros viajes, pero bueno, ahora puntualmente encarando el tema con la pica. Yo creo que estamos, exactamente, estamos ahora a full con el tema con la pica, y obviamente, como bien decías, Atrapalo es una de las OTA, la OTA es una online travel agency, es más reconocida, pero diferencial este que bien decía vos, y por eso también vendemos entradas para poder ver a Colapinto, que no solamente es vuelos y hotel, y paquetes y tal, y cruceros y todo lo que es viajes, sino también es espectáculos y experiencias, porque el lema de Atrapalo es que tenés derecho a disfrutar. Todos tenés derecho a disfrutar. Es verdad, sin lugar a dudas. Pablo, querido, ¿quedamos en comunicación? Totalmente, totalmente, para lo que necesites. Abrazo grande, ahí tienen entonces. Un abrazo grande. Abrazo grande, querido. La gente de Atrapalo, que te está ofreciendo la posibilidad de vivir esta experiencia maravillosa, de ver de cerca, de sentir, de escuchar la Fórmula 1, y de tenerlo a Franquito muy, pero muy cerca para alentarlo como corresponde.